El espíritu del desierto vive en la grasa y resistencia de nuestro caballo de paso. En los mitos y dioses de nuestras culturas ancestrales. En el poder del viento. Siéntelo tú también en el Rally Dakar 2013, del 5 al 9 de enero, en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Es el espíritu del desierto. El espíritu del Perú. El espíritu del desierto.